Como les indicaba, hay noticias que están ocurriendo en este preciso momento y es por eso que Ninoska Morales se encuentra en vivo y en directo desde la Corporación Municipal donde acaba de finalizar la sesión de corporación en la cual se ha declarado el decreto de emergencia para la solución del problema de dragado del puerto de cabotaje. Pero Ninoska nos va a explicar con lujo de detalles qué se ha dado en esta reunión. Buenas tardes, buenas noches, Ninoska. Así es, Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, amables televidentes de Telenoticias a través de Telesev Internacional y ha concluido ya esta sesión de Corporación Municipal en la cual por unanimidad de votos todos los regidores y el alcalde han votado a favor de este decreto de emergencia que permita la contratación de una empresa para que proceda de inmediato con el dragado del puerto de cabotaje. Es así, alcalde, Sebeño Baderdín. Sí, muy buenas noches. Es correcto. Tuvimos, bueno, estamos trabajando esto desde hace unos par de días atrás. Hemos estado en comunicación con varias empresas que son usuarios del puerto de cabotaje, incluyendo a Transmar, que es la asociación de embarcaciones de carga del puerto de cabotaje. Hoy, por horas de la mañana, recibimos prácticamente, que eran como 17 o 20 dueños de embarcaciones de diferentes empresas, donde pues les expusimos cómo está la situación, qué es lo que queremos hacer. Y para darles una conclusión, pues llegamos a, hicimos una revisión preliminar del plan de acción, o sea, dónde dragar, cómo dragarlo. Participó alguna gente que habían hecho el dragado anteriormente, donde fueron prácticamente como asesores al proceso. Entre ellos está Ashford Boden, que hace un par de años atrás, él hizo un dragado. También había otra persona que participó, que hizo un dragado hace como dos o tres años. Y pues nos dieron sus puntos de vista en dónde hay que mejorar, qué es lo que podemos hacer. Y al final, siempre les mencionaba, el problema que ha sido siempre es un problema económico, ¿verdad? Es decir, se ocupa dragar 150 mil metros cúbicos, pero solo nos ajusta para 30 o 40 mil metros. Y según los datos que ambos nos manifestaron, el asolvamiento, la cantidad de asolvamiento que se da cada año es de aproximadamente 30 mil metros. Entonces, prácticamente estamos solo cubriendo lo que se asolva por temas naturales. En este caso, ideamos trabajar en conjunto la municipalidad con los dueños de las embarcaciones para que, pues, hagamos un mejor trabajo y que ellos sientan y que sepan de que estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance. Y obviamente, con la asesoría de ellos, vamos a hacer un mejor trabajo. ¿Qué procede ahora, entonces? Pues ahora lo que procede es darle forma al perfil, que va a contar con el visto bueno de los dueños de embarcaciones y los ingenieros que ellos tienen, y luego proceder a hacer la contratación de la empresa que esté mejor calificada para hacer el trabajo. Y justo, alcalde, cuando recientemente esos días, pues, han encallado varias embarcaciones por distintos motivos. Pues el motivo, bueno, el motivo principal ha sido el mal clima y el asolvamiento. Definitivamente la dárcena está mejor ahorita que como estaba, por ejemplo, a mediados del año anterior, según los estudios de batimetría. El mal clima definitivamente complica la navegación, y si ustedes se fijaron, la gente que fue a la playa este domingo o el día sábado o incluso el día viernes, se pudieron dar cuenta que el mar estaba realmente bien picado, muy malas condiciones para navegar. Y obviamente, malas condiciones para navegar y un canal de acceso asolvado, como lo tenemos nosotros, definitivamente se convierte en un alto riesgo. Y eso produjo que dos o tres embarcaciones, pues, sufrieran de quedar encallados en el proceso de ingresar al puerto de cabotaje. Lo bueno es que ya la corporación aprobó el decreto de emergencia local para que nosotros podamos proceder a contratar una empresa que venga a meterle mano a lo que se requiere a la brevedad posible. ¿En cuánto tiempo se espera? Pues aquí solo nos toca afinar el tema del perfil. El perfil lo que va a decir es dónde, cómo y cuándo, con las recomendaciones que ya nos llevamos del día de hoy. También invitamos a la asociación de empresas de transporte de carga marítima que nos acompañen en todo este proceso, incluso a que ellos tengan un supervisor de parte de ellos que trabaje de la mano con el supervisor que tiene que tener la municipalidad, que revise las obras que haga el contratista que va a ejecutar la obra. Bien, muchísimas gracias, alcalde. Miguel Ángel, esta es la información que damos a conocer a esta hora totalmente en vivo a través de Telenoticias. Si tienen alguna consulta, le escucho. Si no, retornamos con usted al estudio principal. Muchas gracias, Niroske. Muchas gracias al ingeniero Baerdi por esta información. Así es que ya está aprobado el decreto de emergencia por unanimidad. Y son estos detalles que se van a trabajar en el transcurso de las horas para comenzar a hacer los trabajos en el puerto de Telenoticias.